El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia. Entre las necesidades primarias está el alimento. Por eso Jesús se identifica con los últimos en la fila de la vida que padecen hambre y dice Tuve hambre y me diste de comer. La inflación desde hace años crece día a día y pega en el precio de los alimentos. Lo siente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios. También en la economía popular, donde prácticamente se trabaja sin derechos. Las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar. Pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. El tiempo de la pandemia nos enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada. Unidos para curar, cuidar y compartir. Esa fue la consigna de ese tiempo. Esa reserva está todavía presente. Por eso el Estado Nacional, Provincial y Municipal tiene que aprovecharla para que nadie se quede sin el pan de cada día. Ningún sector de los que hoy están actuando, ninguna institución o iglesia podría hacerla en soledad. La complejidad de la crisis así lo está indicando. Toda esta comunidad, verdadero ejército de amor y servicio, está dispuesta a dar de comer ahora porque hace falta. Pero sin renunciar a seguirse poniendo la patria al hombro para que en nuestra querida Argentina se haga realidad el sueño de tierra, techo y trabajo para cada familia. Conferencia Episcopal Argentina Buenos Aires, 5 de febrero de 2024 ¡Adiós!